Entre tus nubes y mis contraluces Fuiste cubriendo el cielo con las cruces Que terminaron por tapar el sol Tu voz sonaba tan arrepentida Arrodillado como un niño en la orilla Desenterrando un poco de tu amor Y ahora que te digo adiós Y se abren mis alas Me pides perdón Y aquí se ha cobrado más Como al respirar Te puse como fuego al viento En una noche en el sanguar Y ahora que me voy te das Luna sobre el mar Y ahora que no hay más destino Que el camino en soledad Y aquí queda poco por decir Y poco para recordar Que llora río cuando pasa Porque nunca volverá Las lágrimas que saben más amargas Son las que llevan dentro las palabras Que se quedaron en tu corazón La noche siempre trae algún consejo Pero el silencio aviva los remordimientos Y en tu vida un baile sin canción Y ahora que te digo adiós Y se abren mis alas Y se abren mis alas Me pides perdón Te quise como nada más Como al respirar Te quise como el fuego al viento En una noche en la noche en el sanguar Y ahora que me voy te das Y ahora que me voy te das La luna sobre el mar Ahora que no hay más destino Que el camino en soledad Y aquí queda poco por decir Y poco para recordar Que llora río cuando pasa Porque nunca volverá Pero te quise como nada más Como al respirar Te quise como el fuego al viento En una noche en el sanguar Y ahora que me voy te das Y ahora que me voy te das La luna sobre el mar Ahora que no hay más destino Que el camino en soledad Te queda poco por decir Y poco para recordar Que llora el río cuando pasa Porque nunca volverá El primer día de mi vida sin ti Cubrí recuerdos con sabanas blancas Sopre en tu cara todo lo que sufrí Llegó la música hasta mi ventana